Ha sido un placer, ha sido un recorrido vital con esta película, ha sido un aprendizaje fantástico y ha sido aprender por detrás, delante de la cámara, rodando, cuando era acción, cuando parábamos, cuando conversábamos, ha sido una lección constante estar con Ricardo, con un montón de actores, con Dolores, con Sesc, el incienso, el incienso y la madera, sí, me gustan mucho. ¡Gracias!